El debut independiente en la pantalla grande de Black Panther llegó con un mensaje poderoso, una historia con un origen meticulosamente elaborado, y sin muchos easter eggs para los fans. Wakanda está bastante aislado del resto del mundo de Marvel en todos los sentidos, pero todavía hay algunos detalles en Black Panther que tal vez captaste si eres un verdadero fan. Y cuidado con los spoilers. Orígenes en Oakland Mientras que la mayoría de los eventos dentro del UCM y Marvel Comics se lleva a cabo en los alrededores de la ciudad de New York, Black Panther cambia un poco las cosas y nos lleva a Oakland, California durante la década de 1990. En este lugar se establece la trágica historia de Eric Stevens, también conocido como Killmonger, quien en los cómics tiene sus raíces en Harlem. Cambiar de Harlem a Oakland no fue algo accidental. El director Ryan Coogler creció en Oakland, y es también en donde realmente se originó el partido político Black Panther. A pesar de que Marvel se intentó separar de la organización activamente al cambiar el nombre de Black Panther a Black Leopard por un breve periodo en los años 70, la elección políticamente fuerte de Oakland es innegable, y el póster de Public Enemy en la pared del departamento de N'Jobu lo confirma. De tal Tejaka, tal hijo A pesar de que su tiempo en pantalla es limitado en Civil War y Black Panther, el padre de T'Challa, Tejaka, tiene una gran influencia en el universo de Marvel. En ambas películas es interpretado por el galardonado actor veterano John Cunny, excepto cuando aparece en la década de 1990 en el apartamento de N'Jobu. En lugar de manipular digitalmente al veterano actor y terminar siendo una distracción como el bigote de Superman, Marvel contrató al hijo real de John Cunny, atando a Cunny, para interpretar a su versión joven. Este joven actor tiene una imagen bastante cercana a su padre, por lo que la elección de usarlo fue obvia. Muchas máscaras A ver, ¿cómo usar al importante personaje que es el Hombre Mono en una película como Black Panther sin caer en problemas raciales? Para empezar, no lo llamas Hombre Mono, sino su nombre real, Baku. Ah, y luego le das una máscara de Primate, solo por si acaso alguien no hizo todavía la conexión con el icónico personaje del cómic. En los cómics, este guerrero choca con T'Challa con bastante frecuencia, pero al igual que en el UCM, son capaces de poner a un lado sus diferencias de vez en cuando. Por ejemplo, en los cómics, fue para la boda de Black Panther y Storm. En cuanto a la máscara con cuernos que Killmonger decide robar del museo, no tiene una contraparte exacta del cómic, pero sí tiene algunas similitudes visuales con una máscara que Killmonger se pone en un combate ritual en el Black Panther número 38 del 2008. Pero sobre todo, el Killmonger del UCM está muy lejos de los cómics, diferenciándose tanto en sus objetivos como en la historia de fondo. Ah, aunque ambos disfrutan quitarse la camisa. Afortunadamente, ese gustito especial que tiene el Killmonger de los cómics de golpear a la gente con un cinturón con puntas, tampoco se exhibe en el UCM. Bueno, aunque su amor por los asesinatos relacionados con cascadas, sí. ¿Recuerda a Sylvain? Mientras que hacer referencia a un meme no es precisamente un pequeño detalle, aquí va una pista para aquellos que no estén súper metidos en las redes sociales. Cuando Shuri cuestiona el calzado que T'Challa eligió, automáticamente grita, ¿Qué son esos? Una referencia a uno de los memes más antiguos y famosos. ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde están esos? Al menos no usaron ese de Damn Daniel. Como vemos, incluso los adolescentes en la utopía de Wakanda toman muy malas decisiones cuando están online. Otra referencia de oro en cuanto a zapatos es la característica autoajustable, como los zapatos de Back to the Future 2, a pesar de que el de Shuri es obviamente una versión mejorada. Collar tecnológico Black Panther de los cómics hizo su debut dando una paliza a cada uno de los cuatro fantásticos. Es nada más que un elegante y sencillo atuendo negro. Conforme pasó el tiempo, su atuendo cómico realmente no ha sufrido demasiados cambios. Aunque bueno, ocasionalmente deja la capa o elige diferentes conjuntos de adornos espinosos para el cuello. En las películas de Marvel hemos visto la gama completa de los trajes de la Pantera, y cuando Shuri muestra sus diferentes opciones de última y mejor tecnología para combatir el crimen, cada una de esas opciones proviene de una era en los cómics. La tecnología y magia de los cómics también incluye esas pulseras de kimoyo, que pueden hacer llamadas telefónicas, estabilizar heridas mortales y posiblemente transmitir temporadas completas de Golden Girls. Esa hierba en forma de corazón también proviene de los cómics, así también como aquel plano ancestral al que lleva a quienes lo consumen. El Circus llegó a la ciudad ¿Cuántas personas externas entran a Wakanda? Claw afirma que él es el único no-wakandiano que alguna vez ha visto Wakanda. Pero eso no es del todo cierto. Claramente no está al tanto del avance número uno de Avengers Infinity War, que muestra a Shuri rehabilitando lentamente a Bucky, tanto mental como físicamente. No pasará mucho tiempo antes de que reciba un brazo nuevecito, y vuelva a estar listo para pelear para cuando Thanos llegue. El papel que desempeña Wakanda en la batalla contra Mad Titan aún está por verse, pero si los tráilers de Infinity War son evidencia, será uno grande. Gracias por ver este video. Haz clic en el logo de Looper para suscribirte a nuestro canal de YouTube. Además, fíjate en todo el contenido increíble que sabemos que te va a encantar.